¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrega de D-Late. Siento mucha tardanza, pero ahora que me he organizado voy a intentar cumplir con los horarios del canal. Voy a intentarlo, ¿vale? Todo lo posible. Voy a intentar seguir el horario que me he puesto. El horario lo puse tanto en Twitter como en Facebook, pero si queréis lo pondré en el canal, por ahí por la información del canal. Y de momento solo tengo juegos RPG, en el horario solo tengo juegos RPG por todas partes. Como os dije, los juegos de PC normal los tengo parados porque tengo problemas con el mando o con el juego en sí. E intentaré arreglarnos. Voy a ver si alguien me puede dejar un mando de play o lo que mierda sepa, puede conectar el ordenador. De momento tenemos juegos RPG, que son los normales de toda la vida. Y bueno, vamos a intentar seguirlos y terminarlos, como toca. Así que vamos a seguir. A ver si me acuerdo qué hicimos en aquí. Los juegos RPG del canal serán básicamente D-Late, Paranormal Syndrome, el hombre del saco, o sea de Pokémon, el hombre del saco. El de off. Y cuál más teníamos, el de DreamTalia que tengo que terminar. Los otros juegos de GTA que también tenga pendientes también los terminaré. Ni Rao Ni. Y... No sé si me dejo alguno más. También seguiré The Witch House. Lo que no sé... Cómo lo voy a poner ese. Lo que es The Witch House es un juego que ya he jugado. Ya está en el canal. Pero lo que me dijiste es que repitiera. Porque os hacía ilusión verlo mejorado. Y eso es lo que haré, mejorarlo. La primera parte gustó. Y tengo que hacer la siguiente parte. Así que... Ya iré siguiendo. No os preocupéis. Voy a intentar ponerme las pilas. Me he tomado unos buenos días de descanso y bueno... Puede tanto descansar, toca... Continuar con el canal. No os preocupéis. No os preocupéis. Teníamos el acceso denegado aquí. Aquí guardábamos partidos. La cuestión... La cuestión es que no sé qué hacer aquí. Hay un archivo en particular que sobresale leer. El texto en su mayoría se ha difuminado por alguna razón. Por lo que queda... Lo que queda es entendible. Es considerada el sujeto perfecto en muchos aspectos. A pesar de que es imperfecta en formas de realismo, para nuestro cliente ella es perfecta. Pero incluso antes de mencionar el tema de la presentación al cliente, las letras emitidas a la directora, todo lo demás no se puede leer. Parece ser un informe sobre varios pacientes. Tal vez sea mejor no tocarlos. Están hablando de un sujeto que dicen que es perfecto, pero a veces imperfecto. No lo sé. También estoy preparando un grupal de... De... De Utaus. Que son unos 60 y pico Utaus. Así que tela del trabajo que me estoy llevando. Y también estoy preparando covers nuevos en dueto. Con algunos amigos y tal. A ver si me pongo las piezas a la hora de cantar y tal. También estoy preparando un doblaje. Que posiblemente... Ya os lo comenté, pero estoy preparando el doblaje de Malfader. Las partes 1 y 2. Tengo que ponerme las piezas a ver para empezar ahí. Preocupación. Qué cosa tan peculiar. Es perfectamente normal. Y bueno, tengo muchos proyectos que por lo que veis. Así que... Vengo con mucha energía. Sí, sí. Mucho trabajo. Vale. Necesito una pista para poder abrir eso y acceder al siguiente piso. La cuestión es... ¿Qué necesito para abrir? No sé cómo pulso algo para salirme del juego. No lo entiendo. Hay algo en el interior del casillero. Un hacha. ¿Y qué hago yo con un hacha? ¿Estas son partes del robot? Parece que sí. ¿Qué hay de ellas? Bueno, dijiste que somos androides, ¿verdad? Así que técnicamente somos robots. Esto podría haber sido una parte de uno de nosotros. ¿El punto es...? Ah, no es nada. Olvídate de lo que dije. ¿Y con el hacha qué hago yo? Hombre, yo digo que con el hacha puedo romper algo. Pero la cuestión es el qué. Hay algo dentro de esta caja. Creo que puedo utilizar el hacha para romperla. Sí. Pica la nariz. Ah, hay algo ahí. ¿Has recogido tarjeta de acceso? Bien, tenemos la tarjeta de acceso. Esto es lo que necesitábamos, chicos. Así que vámonos. Vámonos para allá. Plim. Bien. Siguiente piso. Perfecto. Está todo muy oscuro por aquí, ¿verdad? Me da un poco de mal rollo. Está demasiado oscuro para ver algo. Tengo que encender la luz o algo. ¡Y el interruptor! No veo una mierda. Eso sonó como algo acercándose. Apurémonos. Pero apurémonos. ¿Dónde? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Protégeme! Llave de la habitación. ¿Qué? Voy a morir, ¿verdad? The Game Over. Pero... Pero... Bien, ya estamos dentro de nuevo. Vamos a intentar... ¿Qué? ¿Qué eran esas cosas? Quizás robots protectores de algún tipo. Aunque por lo general no son tan agresivos. Bueno... Por lo menos conseguí una llave. Parece que es la llave para la habitación de archivos internos. Entonces vamos. Uf. Entonces será por aquí, ¿verdad? Bien. Hmm. ¡Alto! ¡Wow! ¿Qué pasa, Fae? Espera. Ahí. ¿Qué es? Deberías tener más cuidado. Eso pudo haberte causado un fallo en el funcionamiento. ¿Es seguro pasar ahora? Sí. Lo he desactivado. Gracias, Fae. Hmm. Nada. Avancemos. Madre siempre mantuvo sus llaves aquí, pero ella dijo que no debía tomarlas. Necesito saber qué pasó y si ella aún está viva. ¡Ya está! Llave de la habitación. Hay un archivo titulado Informes sobre sujetos. Y que parece ser bastante importante leerse. Acerca de sujeto 1. Vale. A ver. Reporte de sujeto 1. Respuesta. Se dijo que sujeto 1 fue programado para imitar demasiado bien el comportamiento humano. Y capaz de representar las emociones humanas en un grado desconcertante. Rechazado y se pidió desechar al sujeto 1 inmediatamente. Estado actualmente vive en mi área. No está consciente de las circunstancias del por qué está aquí. Se actualizará ya que se reúna más información. Notas. No fui capaz de destruir a Zai. Nombrarlo fue un error. Ya que solo me hizo sentir un gran apego a él. Tal vez no sería tan malo si se queda conmigo. Mis colegas tampoco están al tanto de la decisión de deshacerse de él. Así que por ahora debe estar bien. El sujeto número 1 somos nosotros. Por lo visto... Nadie nos quería. Ah. Esta debe ser la razón por la que madre me dijo que nunca viera sus cosas sin su permiso. Sin embargo, ella nunca me ha llamado sujeto 1. ¿Es por eso que te llamo el sujeto 4? Sí. Ah. Lo siento por darte un nombre. Debería haber... Debería llamarte sujeto 4. No. Quiero decir... No. Me gusta el nombre de Fae. Vale. Nos cogió mucho cariño y nos llamó sujeto... En vez de menos sujeto 1 nos llamó... Nos llamó... Zai. Vale. Que lo siento en el primer vídeo que llamé a Fae 4 en vez de 4. Decía 4 todo el rato. Vamos a leer. No. Sobre el primero no. Quería leer... Quería leer sobre el segundo y el tercero. Subjeto 2. El cableado del sujeto 2 había sufrido daños debido a un intento de sabotaje de parte de uno de los miembros del comité. Rechazada se pidió desechar el sujeto 2. Inactiva. Incapaz de ser apagada debido al cableado defectuoso en sus sistemas. Se actualizará ya que se reúne más información. Me aseguré de no nombrar sujeto 2 y esta vez fue significativamente mejor. Me sentí menos apegada al sujeto 2 en comparación con lo que sentí por Zai. En este punto, él podría casi ser considerado mi propio hijo. Vale. Me tenía mucho cariño por lo visto. La respuesta del 3. Vale. Rechazo inmediato. No estaban impresionados por su disposición a matar y su comportamiento inhumano. Se retenió inmediatamente suspender el sujeto 3. Se emitió otra advertencia en relación con la falta de profesionalismo en el trabajo. Inactivo o parcialmente activo. Se activa si un intruso entra. No he estado muy segura acerca del sujeto 3. Siento que lo hice... Siento que lo hice demasiado inhumano. Hace buena guardia al proteger documentos importantes. Así que lo he programado para activarse si ese sistema de seguridad se apaga. Ajá. Interesante información. Y sobre el cuarto, ¿qué dices? O sea, ¿no hay nada? Parece que fue dejado completamente en blanco. Sigamos adelante. No tiene nada acerca del sujeto 4. Curioso. Hay un informe llamado Zai01. Zai ya ha estado muy bien. Parece que se lleva muy bien con el personal. A algunos miembros del personal femenino les gusta comportarse cariñosos con él. Y él termina muy avergonzado cuando lo hacen. Por supuesto, ellos no son conscientes de las circunstancias por las cuales está aquí. Para mi sorpresa, ellos aún preguntan por qué está él aquí. Tal vez eso es una buena señal. ¿Seguir leyendo? Parece que Zai ha desarrollado un interés por el dibujo. De vez en cuando él crea piezas de arte que son bastante complejas. Es realmente sorprendente, ya que no lo había programado para tener las habilidades. ¿Un signo de sensibilidad? No estoy del todo segura. Pero ya le he pedido llevar un diario sobre cómo se siente acerca de cada día. A pesar de que obedece mis instrucciones, parece que él hace cosas que yo no le he programado para hacer. Terminé la enfermería debido al sobresfuerzo. Zai vino a visitarme, pero lo que me impactó fue el hecho de que estaba llorando. Yo definitivamente no lo programé para que fuera capaz de hacer tal cosa. Tal vez sus conductos lacrimales eran simplemente como el cuerpo había pensado de expresar emociones. Sin embargo, la visión de un androide llorando era demasiado humano. Hay una nota que tiene impresión de informes restantes. Estaba en la última página. No puedo mirar esto. Es curioso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde voy? Esto no sucedió con la tarjeta de la segunda planta. Déjame echar un vistazo. Puede ser un problema con el chip. Si hay un ordenador que funcione, podré verificar qué es lo que está causando el error. Vale, entonces debo buscar un ordenador para ver eso. Un ordenador que funcione, please. ¿Tú funcionas? Necesito un ordenador que funcione. ¿Aquí? Ah, este sigue funcionando. Puedo intentar arreglar la tarjeta de acceso aquí. Parece que el chip ha sido dañado. Necesito poder acceder para programar otra tarjeta y así tenga la misma función. ¿Podría ser a buscar un conector y una tarjeta disponible? Debe de ver alguna por allí. Pero la cuestión es dónde, hija de mi vida. Por allí, por allí. Pero... Estás dando poca información por allí. El personaje de aquí es interesante. Oh. En el suelo. ¿Tarjeta de acceso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tengo tarjeta de acceso. ¿Necesito algo más? Hay un USB conectado a la computadora. Unidad USB. Tengo un USB. Y no sé para qué. Solo sé que tengo miedo. El conector en concreto está... Espera. Cuando llegue. Aquí. Ah. Hay un conector aquí. Y bueno. Luego me he ido a la habitación esa del USB. Que no sé qué coño he hecho en ese sitio. Pero bueno. Me... Bien. Ahora tenemos... Eh... Ah. Gracias, Zai. Estará lista en un momento. Tranqui, chico. Ha recibido la tarjeta de acceso funcional 3. Ese reemplazo debe funcionar. Intentemos usarla en el ascensor. Ah. Eso es genial, Fae. Eres realmente increíble. Para nada. Realmente, Fae es muy misteriosa, eh. Pues venga. Para el piso 3. No me gusta ese piso. Tiene pinta de jefe final. ¿Qué mierda? No se ve nada. Hola. Hace eso de negado. Parece que hay algún tipo de teclado numérico. Tal vez tenemos que introducir algún código. Es un código de dos dígitos, pero... Números iluminados. Y su nombre en números. Bien. Por lo visto... La contraseña... ¿Hace eso permitido? ¿Otro? ¿Entonces debe haber dos contraseñas? Esperate un segundo. A ver si es... Ah, bien. Perfecto. No, no me preguntéis cómo he conseguido ese número. Porque no lo sé. Es raro, pero no me deja. Un momento de texto aparece en la pantalla de conectores USB. Parece ser escrito por la directora. ¿Aler? ¿Aler? ¿Aler el USB. Estas figuras autoritarias han demostrado su desaprobación con respecto a mi investigación. Algunos incluso han recurrido a evitar amenazas de muerte. Enviar amenazas de muerte. Y similares. Sin importar el peligro. Ya he decidido seguir este camino. No importa las consecuencias que pueda enfrentar. Lo que me preocupa es si Zai sería capaz de cuidarse a sí mismo si algo me llegara a pasar. A pesar de que es totalmente capaz de cuidar de sus propias necesidades. Las cosas tales como la capacidad mental y la salud son solo lo que más me preocupan. Si no se desarrolla adecuadamente se puede producir el deterioro de la mente. Es más tarde tal vez ya debería dormir en lugar de escribir mis pensamientos de esta manera. Que si es algún tipo de comprensión se puede entablar para alejar al otro grupo de hacer algo permanente. Vale, vale. Ajá. Sí. Todo bien. Yo quiero que me dé el picaporte. Y no me lo da. Porque yo no tengo ningún picaporte. ¿Algo me he dejado? ¿Para que yo no me salga el picaporte? ¿Qué me he dejado? Bien, chicos. Por alguna razón tenía que haber cogido un picaporte el cual no me deja coger. Así que vamos, tiramos para adelante. Yo que quería coger un picaporte y no he podido. Ah, este debe ser el almacén del datos principal. Fae, ¿podrías por favor conectarte a los servidores? Con esos deberías ser capaz de acceder a los datos que faltan en la base de datos. ¿Fae? Ah, sí. Las dos comenzarán a procesar en cualquier momento. La afluencia repentina de datos puede ser un shock para tu sistema. Gracias, Fae. Un error. ¿Un error? Tal vez mi base de datos está dañada. Eso explicaría por qué no puedo acceder a ciertos datos. ¿Fae, estás seguro que desees hacer esto? Depende del final que coja, ¿no? Ya que Mopenia está aquí... Pero es que... Sí, venga. Por supuesto. Quiero saber qué es lo que pasó, por favor, Fae. ¿Qué es eso? Ah, la unidad USB que encontré enchufada al portátil de madre. Quizás es una parte del proceso de actualización. ¿Podrías dármela? Autorización... Ah, claro. Eso debería resolver el error. Los datos deberían estar llegando en cualquier... ¿Zai? Error, 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 error. Proceso de utilización incompleta. Procesamiento de seguridad activado. Iniciándole la corrupción de los datos de origen. ¿Qué? ¿No era qué? ¿Qué? ¿Qué? Lo olvidé. ¿Cómo? ¿Cómo es posi... ¿Cómo lo olvidé? Procesamiento completado. La amenaza de seguridad neutralizada. No te preocupes, Tai. Estarás bien. Estarás bien. Solo necesito redirigir la corrupción a mí. Está bien, está bien. Lo siento, lo siento. Estoy segura de que todo irá bien sin mí. Final falso protegido. Siempre saco los finales malos. Pues nada. Yo no sé cómo lo hago, pero yo siempre consigo los finales malos. Bueno, un final falso. Necesito sacar otro final. Tiene cuatro finales, así que he sacado uno. Si hago lo del picaporte, probablemente consiga otro final. ¿Qué? Fai, ¿quién es? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? Vamos a probar a buscar otro final, ¿vale? Con este ya irán dos. Voy a decir que no. 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 Hay una carta aquí. Parece que es una carta dirigida a nadie. El contenido está vacío, porque probablemente es el receptor que lo tiene. Vale. Aquí no hay nada más. Por lo que vamos a hacer esto. No. Tengo miedo. ¿Eh? No lo sé. No sé por qué tengo miedo. Debe ser ridículo, ¿eh? Hemos pasado todo este tiempo haciendo cosas para tener mis recuerdos de vuelta. Pero cada vez que trato de recordar es como si no quisiera. Quiero saber lo que pasó, pero yo... Quiero mirar alrededor un poco más. Tal vez podríamos arreglar los ordenadores y averiguar lo que está pasando afuera. Incluso no se siente seguro salir. Entonces, ¿debo cancelar la transferencia de datos? Sí. Final. Bueno, desechar todo. Vale, tenemos dos finales. Tenemos el final falso y el final bueno. Me faltan otros dos finales más. La cuestión es que no sé cómo sacarlos. Y una vez tienen los cuatro finales, puedes abrir la carpeta comprimida en archivo zip. Que está al descargar el juego. Pero la cuestión es que no sé cómo sacar los otros dos finales. Esa es la cuestión, que no sé cómo sacarlos. No, Faye. Quiero hacer esto yo. Vamos, ¿qué puedo hacer al menos esto? Por supuesto, haz lo que quieras. Aunque no sería más lógico arreglar el sistema de controles principal en lugar de trabajar en una computadora. Probablemente, pero el sistema de controles principal sería demasiado complejo para mí. Eso es verdad. No, no se supone que debes estar de acuerdo conmigo. Por cierto, algo malo sucede. Pareces un poco nerviosa. Ah, no. Solo me preocupa que podrías volarte a ti mismo. No soy tan malo. Pero sí, podríamos comprobar el sistema de controles principal. Tal vez si podemos resolver este error y recuperar mis recuerdos, entonces... Parece que fallo otra vez. Bien, me falta otro video más, que serían los otros dos finales que faltan. Que no sé cómo conseguirlos. Ya intentaré averiguar cómo. Pero bueno, tenemos aquí dos finales. El falso y el bueno. Algo es algo. Así que voy a ver si los puedo sacar los otros dos, porque no tengo ni idea. Ya miraré. Así que espero que os haya gustado. Suscribiros a la like. Recomendáis a vuestros amigos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo de Delayed. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!